Al final, palabras de Richard Carapaz, líder de la montaña, en la edición 24 del TDF, y el más combativo de la etapa 19. Pregunta Víctor Hugo Peña. Y luego por el camino nos hemos encontrado cosas muy bonitas, ¿no? Y mira, ahora tenemos un objetivo, creo, Estelle Canales de Jessy sería lo mejor, ¿no? Lo vamos a intentar, creo que tengo las piernas y, bueno, ¿por qué no? Richard, estoy diciendo una camiseta telemática para Latinoamérica, para Colombia, la de puntos, la de la montaña. ¿Qué significa eso para Ecuador, tu país? Un recuerdo. Bueno, mira, al final creo que al final donde venimos de Latinoamérica, donde tenemos muchas montañas, ¿no? Se mítica y representa mucho este Jessy. Y personalmente para mí siempre ha sido un Jessy que lo voy a admirar mucho. Y bueno, no, creo que en anteriores veces ya lo he vestido. En Isola se viste de líder de la montaña, Richard Carapaz. Gracias, Richard. Y a descansar porque mañana hay más batalla. Gracias, Richard.